Por eso, yo creo que es un derecho que tenemos, y es necesario y es justo, el que existan las mañaneras. Porque si no estamos aquí, diario, 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 aclarando, se apoderan, ataparan, siguen los monopolios en el manejo de la información. Entonces, ¿cómo es que podemos replicar? Pues aquí. Y lo que les estoy diciendo, no son inventos, vean la prensa, escuchen la radio, vean la televisión, sobre esto. Entonces, es permanente. Es ataques y ataques y ataques y ataques. Entonces, pues sin limitar a nadie, porque tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura, pues que tengamos posibilidad nosotros de informarle al pueblo. Eso es todo.